A veces sale bien y a veces sale mal Fiebre del petróleo, venga Como que recluta Que os vais a elegir Yo lo que no queda ahí, yo he explorado Si alguien lo quiere que me lo diga Venga, dale Yo no hace falta ni que pregunte Venga, yo los marco A ver quién marca más Es mejor la térmica, tío Nadie se la pone A mí no me gusta, yo no me aclaro No sé cómo no podéis con la térmica, tío Pero sí, eso es facilísimo Estaré acostumbrado yo del show con tío Que eso era una pasada, tío Tener un franco con térmica Bueno Eso es gozar Tío, a mí me ponen eso ya y yo soy feliz Qué pena que era una distancia de 200 metros como mucho Y qué hacemos, nos ponemos lo cogemos todos Y luego estoy yo aquí, ¿sabes? En plan, hola Todo el mundo con... Se podía, ¿eh? Se podía en el show con se podía poner franco Pero claro, se pone a uno nada más Imagínate Si ponen eso Te quedarías todos dentro de la casa y no sabrían Dentro de la casa y no sabrían Depende del modo de juego A mí me gustaría que pusieran... Que pudieran poner por lo menos dos francotiradores, tío Aquí Pero francotiradores... Pero está en la centinela Eso es un tirador selecto Por eso... Pero no es francotirador como tal No, bueno No me gusta, tío No me gusta el centinela Y luego está el que a ver si... El que se me ha reclutado también, ¿no? Ya, pero... O sea... Todo lo que sea de... Semi-automático Es tirador selecto No llega a ser francotirador, francotirador Ya, ya Oh, shit Hola Oh, me han visto Mirad aquí Oh, shit Vale Saco el drone, ¿eh? A ver Hermenica o los marcos Ok Ahí viene uno Ahí tiene otro Está tumbado como si no le viese, ¿sabes? Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis Ahí tienes otro Ahí Es ese que no lo tengo Ah, tío Pero el que tenías que marcarme No me lo han marcado Que me han matado Coño Ah, le iba a marcar otra vez, tío Que va, ¿eh? Ha puesto una mina Se viene por la izquierda Médico, ¿eh? Médico, ¿eh? Médico, ¿eh? Ponga el médico El médico está por aquí, ¿eh? Sí, está aquí, está aquí Espérate, ahora cuando puedo Tira el plato Tira el plato No tengo aquí Donde estoy yo hay uno, ¿eh? Tener cuidado Sí, el médico El último Y me ha puesto una mina Y me ha puesto una mina Pa' ti Pa' ti Bueno Hola, Atmar No me he meneado Me he quedado quieto, ¿eh? Yo he tirado Llegas a... No sé cómo se ha curado Pero llegas a curarlo Un poquito después Y se salva Sí ¿Por qué le he tirado yo la... La granada Pa' que pete la mina? Tío, ¿y dices que es malo El francotrador aquí? Con lo divertido que es ¿Aquí es cuando más te diviertes Siendo franco? Tío, tienes el factor tensión En tensión todo es más divertido Depende de la gente Que te toca Si te toca a la gente esta, sí Por eso, tío En ranker tú no puedes ir... No, a ver Coño, en rápidas, digo Digo en rápidas, coño Yo sigo comiendo pipa, tío Vale, vienen por allí Ah, ah, pierdo el señor Defíneme por allí No sé, es que... No, 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 no No, 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 no No era, no era Joder, tío Ah, está la molera Me hace mucha gracia La gente que dice En plan, por allí Por aquí En plan, ¿por dónde? No, no, pero... Yo... Lo marco Lo que pasa es que no era Ah Pues yo veo matorrales Creo que he visto alguien Allá al fondo Asesino Asesino ¿Dónde? ¿Dónde estaba el médico? Sí, lo acabo de ver Correr Para la derecha Lo estoy viendo todavía Está por ahí Bueno, por ahí no Por aquí Asesino Uno ahí ¿A que lo bata su compañero? Espérate, espérate Médico, no te tapes con el árbol, güey No sé si lo he visto Creo No sé Veo ahora fuego y sangre Mísceras ¿Qué? Ah, ah, ah Están aquí, están aquí Aquí, ayuda ¿No? Vale Tú estás ahí Vale Lo acabo de... Venga, hombre Buena Leal, leal ¿Qué? La mierda Me la acabo de ver Hijo de puta Espérate ¿Y por qué se cambia el arma? Por atrás Gio, Gio Espérate Se ve el arma, eh Buena Uno ahí Uno ahí Qué buena, tío Y el otro lo he visto No Vale, lo digo Vale, lo tienes los dos por allí, eh Sí Uno está aquí Lul Espérate, 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 espérate Sigo viéndote No sé si lo sabes Es cuestión de tiempo de que te venga el otro, eh Ya lo sé Bueno, el otro es médico, no creo No creo que vale por ti En serio Irán a curar Ves a curar Leal Sí Mira ¿Lo has visto? Sí Por eso me he ido por aquí En vez de ir todo recto No hay mina Oh, shit Derecha e izquierda Izquierda también Ya, derecha e izquierda Por eso lo he dicho Me voy a poner cabecilla Que es más o menos el que he estado usando Cuando no podía, Franco Dos niveles y ya tengo el médico Eso está bien A ver Voy a coger algo más potente Me quito Franco Tía dos más bien Porque tengo un promedio de dos bajas Un promedio de dos O sea, yo no quiero bajarlo Quiero subirlo O sea, yo no quiero Un promedio de dos Un promedio de dos El promedio de dos ¿Ahí? Lo veo Sí Te va a dar Eh... Dureste Vale Lo veo Ahí está ¿Otro? ¿Dónde? ¿Cómo? No, 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 no Por aquí había uno, eh Sí Médico A ver Tiene que estar por aquí el médico, eh Ya lo sé Es el que está por aquí Cerquísimo a mío Su... Casi me como una mima Una mina Otra mina aquí Creo que es... Está aquí Ahí lo tenés Los dos Está aquí, eh ¿Dónde? Pues no lo tengo muy claro Pero está ahí No lo veo Yo tampoco Espérate, espérate Espéralo, espéralo Ya, pero yo Sí, pues La vida que está Uh... Ya está Toma Sea la verdad ¿Qué? ¿Qué? Ah, ojo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?